Cuando sientes frío en la mirada Cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal Y tu carita de porcelana Se acuerda de su mano, mano de metal Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Rompe tu jaula Cuatro primaveras calladas Las rosas secas ya no saben perfumar Sienten las espinas que se clavan Pinchando bien adentro ¿Dónde voy a amar? No es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más No es hora de empezar a andar Rompe tu jaula ya Mira Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Y salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Hay el alma Cuando sientes que nunca lo extrañas La lluvia cae Destinando la ciudad Que las gotas no calan tu alma Sus barricas en tus ojos y tus ojos No podrán remar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas más Sientes que ya no hay marcha atrás Rompe tu jaula ya Mira Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Tu salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te muere el alma Hay el alma Siente la llamada de la libertad Rompas las cadenas que te hacen llorar Carretera y monta no lo piensen más Santa ríe baila Tu sientes la llamada de la libertad Tu rompes las cadenas que te hacen llorar Carretera y monta no lo piensen más Santa ríe baila Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Santa que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Santa que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Baila el alma Y se te rompe el alma Y se te rompe el alma El alma te abraza El alma te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma El alma El alma El alma Yeah Son suficientes sus celos para abandonar Para que des Para que des media vuelta Y se te rompe el alma Y se te rompe el alma Los momentos se desigual Y se rompe el alma Y se rompe el alma Abre puertas, busca una salida, no te oscurarán tu herida Sabes que volver a verlo, le has dado ya muchas oportunidades Y siempre vuelve a lo mismo, te humilla y te da, no lo consientas si un hombre lo vale Si tiene ganas de risas, hay que reírselo todo Si es un mal día, prepárate, no lo aguantes más, decidete a volar Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida, no te oscurarán tu herida Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida, no te oscurarán tu herida Abre tu mente Abre tu mente Abre tu mente Abre puertas, busca una salida, no te oscurarán tu herida Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida, no te oscurarán tu herida Abre puertas, busca una salida, no te oscurarán tu herida Abre tu mente